Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de IBE Continuamos Estamos con Gary No hay salida, no hay razón Está cerrado ¿Y Gary ya? ¿Qué es esto? ¡Apáganme la luz! Gracias al cielo, pensé que no iba a volver la luz ¿Y esto? ¿Qué rayos? No sé qué acabo de hacer Pero bueno, continuemos A ver IBE, mira, ahora podemos cruzar ¿Podemos cruzar en él? Creo que sí Ah, cerró los ojos IBE, mejor no abramos esa caja Algo se fue dentro de la caja Cerrado A ver, volvemos con Gary Tenemos que hacer algo con esto Ah, se ha abierto Qué genial Hola Wow Un muñeco inquietante Hola, Gary No me gusta la soledad Llévame contigo No, vámonos ¿Qué rayos? Oye, ¿por qué no me llevas? ¿Qué carajo? Vámonos ¿Por qué me ignoras? ¿Es que me odia? Vámonos, Gary Sí, yo sé Vámonos Sí Ah Gary No me lo digas Oye, juega conmigo Son muchas cosas que podemos hacer juntos Vámonos Sí, vámonos Tu voz es más masculina Lo sé Y también tengo muchísimos amigos Te los presentaré Vámonos Vámonos, Gary Vámonos, vámonos Esto ya me empiezo a dar miedo ¿Qué hay de aquí? Para siempre Vámonos Vámonos ¿Hasta cuándo van? Va a estar seguir siguiéndome Basta ya Estoy ocupado Estoy ocupado y no pienso ser tu amiguito Solo apártalo Sería mejor no involucrarme en esto Está cerrado ¿Qué rayos? Llévame Ah, qué horror ¿Qué rayos? Estaré siempre contigo Mi casa está muy cerca Ay, qué horror ¿Qué es esto? Consigue el aceite de bolas de pintura Y entonces la habitación se colorará Y un puente se creará Bolas de pintura Me pregunto dónde estarán Profundidades Maravilla nocturna Está cerrado Inquietud No lo vemos Una voz Viene desde el cuadro ¿Qué daño nací? Error Au Malabarito Anzuelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es suave Pero parece bastante frágil Quizás una bola de pintura Se ha desaparecido ¿Qué rayos? Ahí está Ah, ya veo Tenemos que pagar las bolas Adoro los fresquitos azules Ya que tienen ¿Qué hay aquí? Parece ¿Qué le pasa a esta habitación? No me gustaría quedar aquí mucho Con cada fase que de ahí esa habitación me hace daño ¿Qué? Ay, Dios ¿Qué? 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 ¿Tú? 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 ¿Tu madre viene contigo? Si Eso es bueno ¿Quieres volver a ver tus padres pronto? ¿Verdad? Yo también quiero salir de aquí Oye... Si solamente los dos de nosotros pudiéramos salir de aquí ¿Qué harás? Si solo pudieran salir dos personas ¿Qué haría? Si solo se pudieran ir dos personas me iría con Gary, me iría con Mary o me quedaría Oye, pero somos cuatro O sea, cuenta conmigo, pero... Bueno, eBay y yo contamos solo como uno Entonces, ¿me iría con Gary, con Mary, o me quedaría? A Gary A Gary le conozco más que a ti, o sea que... No, sería injusto Me quedaré aquí ¿Qué, Enchirui? Pero entonces no volverías a ver a tu madre nunca más Te quedarías muy sola, ¿sabes? No vuelvas a decir eso Nos iremos dos juntos, prometido Ah, gracias ¿Qué es esto? El pescador Aunque no hay nadie aquí Cerrado ¿Qué es esto? Chivato Un chivato Hilo Celestial Hilo Celestial Guardián de... ese ¿Qué es esto? Podemos ponerle nombre Oye, esta pintura ya la vi Se llama... Maravilla Nocturna Se ha producido un sonido La Dama de Rojo Se dice que este cuadro está basado en un amante que tuvo en ese momento Pero el mismo ha negado a ese hecho En realidad, Garantenas se basó en esas... Y... mujeres que trataban de seducirle por su herencia No conocía algunas palabras Página M Malabarismo 6223 Malabarismo 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 6223 Ok Una obra basada en un malabarista que vio en el circo junto a su nieto Debido a su extremadamente raro... Debido a que es extremadamente raro que Garantena use personas reales como modelos Esta pieza tiene valor en KO Espera, malabarista Habrá una... La Rosa, la Rosa Malabarista Malabarismo 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 Correcto ¿Qué me ha... Malabarismo 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 ¿Qué rayos? Oye ¿Qué estás haciendo? ¡Yo también quiero jugar! Se movió Ok Este lugar no tiene color Una paleta y un pincel flotantes Es como si hubiera alguien ahí Hay un arcovírez en el niente Ahí está una llave Necesito llegar a ella Era una niña pequeña Dicha niña fue con sus padres A una galería de arte De repente la chica se dio cuenta De que se había perdido Entonces buscó por toda la galería Pero no pudo encontrar Ni a sus padres ni la salida Asustada, indefensa, sola, hambrienta y sedienta Se tropezó y se hizo daño Poniendo su cuerpo más allá de su límite La última página contiene una ilustración De una niña desplomada Y Esa historia No, olvídalo A la página P El P es 6, 2, 3, 5 A ver A pesar de estar en una escala de grises Esta obra tan curiosa Hace un uso inteligente De las sombras y ángulos Para dar la impresión de color Esta representación tan Evoca una gran variedad de emociones En las personas Tan solo las No conocen con las maldades Vámonos ¿Qué más debo hacer? No tengo idea Cerrado Oh, una puerta aquí ¿Hay algo ahí? Llave de árbol A ver, baja de la mesa Bajarlo ¿Qué es eso? Ah, mira Hay grises por el suelo Venga Es raro que viene por ahí Llave de árbol ¿Para qué se ruirá? ¿Para esa grisita? ¿Sí? ¿Qué le estará ¿Qué estará haciendo Gary? Vamos a ver Gary Oye ¿Y que eso no era un tallito? Wow No llevárselo a libros Hmm Debería ser capaz de moverlo Pero no puedo Conquista Lo desconocido Y no temas Terror Estar solo Es espantoso Un grupo de Un grupo de dos Pueden tener apoyo Un grupo de tres El resto está El resto está Arrasgado Espero que Dave y Mary Estén bien Bueno Mientras sigan juntas Evidentemente La esencia del color Describe el uso del color ¿Mmm? Wow Iluminación Serios del mundo Algo más valioso Que compartir la existencia Y es hacer realidad Nuestras fantasías No estoy seguro De lo que realmente Quiere decir No más No puedo mover eso ¿Qué rayas? Un suelo ¿Qué pasa con esto? Se sobresale del cuatro No, déjalo Ay, se me olvidó Espera Hay un paraguas ahí Vamos a curarte Vamos a curarte Vamos a curarte Sí Podemos Me pregunto ¿Qué pasaría si le enganché Este parejo? Se ha metido Dentro del cuadro Desde luego Aquí suceden Muchas cosas Inexplicables Pero ¿Se habrá ido con él? Vamos a ver Sí, ahí está Pescador Eh, mira Ha pescado algo Se revirá para la habitación De acá Dama sin paraguas A ver Dale el paraguas Eh, está lloviendo En esta habitación Ah, genial Simplemente genial Uy, espera Eso significa que Vamos a ver Vamos a ver Ah Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ah Es extraño Que se ha disipado Hay frutas En ese árbol Ah, se ha movido Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Oreja tensa Recupilación de trabajos De Gertena Contiene información De los cuadros De Gertena Ordenados alfabéticamente Me pregunto Si hay algo ¿Merry? 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 ¿El último trabajo De la vida De Gertena? Aunque la chica Parezca prácticamente Real No está basada En ninguna persona Existente ¿Merry? No 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 es posible Debe ser ¿Mary? ¿Mary? ¿Para una? Ella no existe ¿Qué significa esto? Ella está con Eva Ahora mismo No es posible Sé El Secreto De Mary ¿Qué rayos? He cogido algo Bastante bueno Será mi tesoro Parece que en su barriga Se ha hecho Más grande Examina el muñeco What the fuck? Entra Wow Ya está Y la séptima La puerta no se abre ¿Eh? No puede ser ¿Por qué? Ah Ahí ha escrito la pared Digo la puerta Hagamos otra búsqueda En el tesoro ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la llave? ¿Pero qué? ¿Llave? ¿Qué? ¿Ahora qué? Wow Eso tiene una pinta ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Sí, la llave Vámonos, vámonos, vámonos He tenido suficiente De esa Habitación ¿Por qué? He tenido que encargarme De esa cosa Pero ahora que lo pienso Y podría estar En una situación Igual de terrorífica Debemos regruparnos ya Puerta abierta A ver Escaleras He llegado hasta aquí Pero me pregunto Si debería continuar adelante Pero no Me estoy seguro Que Me estoy seguro De que bien Me haría retroceder ¿Qué hago ahora? Continúa Pero qué Qué indeciso soy Soy odioso De verdad Hay que seguir adelante No hay más opciones Vamos Gary Por favor Que ella esté salvo Vámonos Mary 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 Sí, 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 Mary 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 ¿Cómo está? ¿Qué preparación prensa? Mary En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Mary 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 ¿Qué? Vámonos de aquí Okay Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay ¿Y? No me dejes No me dejes Ay Ya Ay Déjame 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 Ay Ya me dio miedo Ya tiene color Vámonos Llave marrón Ay Se ha ido Por suerte Se fue Se fue Se fue O sea Dale Llave marrón Por aquí Y allá abajo Quiero ver ¿Qué hay aquí? Mary Esa está en el camino Si tan solo esas cosas No tuvieron Estuvieron aquí Por no haber bajado Hay que moverla Hay que moverla ¡Ya! Aspiración Mary Eh Mary Ah Vámonos Mary Ya se volvió loca Vámonos Ah ¿A dónde vas? Ah Mary ¿Por qué te vi algo en la mano? ¿Qué haces Yendo por tu cuenta? Prometimos estar juntas Ah ¿Pero qué ¿Por qué no vienes? Ah Mary ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cállate Si tan solo hubieras sido buena Y te hubieras quedado ahí esperando Mary Lo sabía Tú eres Apártate ¡Ya! ¡Wow! No 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 ¿Estás bien? Siento llegar tarde Oh 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 Y Lo siento Has debido de pasar miedo Pero todo irá a mí ahora Puede que no me creas Pero Mary Ella no es humana Ella es otra obra Más de Gertena Como a esos cuadros de mujeres Que nos han estado persiguiendo No me he pasado el tiempo suficiente con ella Como para darme cuenta Es peligroso el continuar con ella A pesar de que me he Detrazado un pelín aquí Puede que te dé un poco de lástima Pero Debemos salir ahora Mary Mary no mueve ni un musculo Oh Dios mío La rosa de Mary está en el suelo Esa rosa parece real Pero es una falsificación Pero no podemos irnos sin ella No Mary es un Es una pintura No No puede ser una pintura Lo siento amigos Pero esto ya me ha tocado demasiado el corazón ¿En serio? No creo que algo útil ahí abajo Ah Ah Podemos mover la estatua Parece que Esta Parece que Por esta escalera se puede bajar Bueno Hasta el lado Fio Pero ¿Cuántas estatuas se ha empujado hoy? Bueno Vamos Wow ¿Ah? Oh Oh What? ¿Corel y la filia? ¿Esa canción es Corel y la filia? ¿O Corel y la filia? Corel y la filia Esa canción la conozco ¿Qué le pasó al mundo? ¿Libro de trazos? ¿Sketchbook? Vaya Vaya Esto sí que es un cambio significativo en el aire Pero nada Que no podemos encargarnos Vamos Vamos Ip Necesito un punto de guardado También hay un punto de guardado Un punto de guardado Y muy bien Nos vemos en la siguiente edición de Ip Muchas gracias por ver Este technology El resto ¡Suyor de trazos! ¡Sal! Pero ganas